A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy os mostramos unas nubes super chulas para X-Plane 11, nubes volumétricas que están en versión beta todavía, pero ya podéis ver la gozada de nubes que se pueden obtener, como estáis viendo. Por cierto, muchas gracias a JRCabeza que le he emmangado las imágenes del Discord, así que pues quedan fenomenal. Eso sí, si queréis tener estas nubes tenéis que tener equipo suficiente como para moverlas. No os digo, están en versión beta pero van mejorando día a día y ya los que tengáis un equipo potente pues podéis hacer uso de ellas, probarlas como he hecho yo. Yo en mi caso con mi equipo, como ya sabéis es muy modesto y lo tengo instalado para hacer este vídeo pero luego lo desinstalaré porque es inviable prácticamente con mi ordenador. Pero es que fijaros el nivel de detalle de las nubes volumétricas. La verdad es que es una gozada tener estas nubes en X-Plane y que no vengan por defecto. Esperemos que en X-Plane 12 vengan por defecto. También tenemos un panel de control que en principio vale para configurar sobre todo para los FPS. Y nada, pues aquí lo tenéis, Enhanced Cloudscape, beta, ahora mismo están pues a 24 del 11, 2020, es la última actualización. Y os voy a explicar cómo instalarlo porque es un poquito complejo, tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, ya sabéis que así no tenéis pérdida. Y el panel que veíamos es el Enhanced Cloudscape Controller, por X-Plane 11, que no deja de ser un script Lua, pues para controlar, que es este de aquí, para controlar eso, las distintas configuraciones, para intentar pues adaptar las nubes, la configuración de las nubes a vuestro equipo, si es que podéis volar con ellas, obviamente. Pues nada, vamos a ver cómo instalarlas y las vemos en el simulador. Os dejaré como siempre enlaces en la descripción del vídeo para que podáis directamente acceder a los enlaces de descarga. Vale, pues nada, directamente aquí tenéis en el x-Plane.org, le daríais a download this file y directamente lo grabáis en el escritorio. Y ahora seguimos con ello. También desde aquí le dais al enlace donde pone code, download zip y también lo descargáis en vuestro escritorio. Vamos a verlo aquí, en el escritorio, aquí tengo los dos, los dos ficheros. Por un lado el Cloudscape, por otro lado el Controller. Vamos a instalar los dos a la vez y vamos a ver cómo hacerlo. Primero de todo el Enhanced Cloudscape, que este es el fichero principal, digamos. Aquí lo tengo. Tiene aquí unas instrucciones de instalación. Vamos a darle por aquí. Aquí lo veis ahora. Y simplemente dice que hay que extraer el contenido del Enhanced Cloudscape a la carpeta principal de x-Plane11. Y también que funciona, tenéis que tener el Visual Studio C++ 2019, las librerías, que en principio pues lo deberéis de tener. Vale, no es exactamente así como dice y os paso a explicar cómo hacerlo. Vale, nos vamos a nuestro navegador. Entramos aquí en la dirección que tengamos. Yo lo tengo en D, x-Plane11. Y nos vamos a ir a resources, plugins y nos vamos a quedar aquí. Enhanced Cloudscape. Aquí tenemos resources. Dentro de resources, plugins. Y aquí tenemos dos ficheros de dos carpetas. Flight with Lua y Enhanced Cloudscape. Cogemos estos dos y lo vertemos directamente. Yo ya lo tengo hecho, no lo voy a hacer. Lo meteríamos aquí. Vamos aquí. A mí me va a decir, bueno, le he dado aquí, perdonad, le he dado aquí dentro, creo. O en uno de estos. No sé ahora mismo, pero vamos. No me ha dicho que lo tengo repetido aquí. ¿Ves? Esto me sale. Me decía que sí deseo reemplazar. En principio no, ya lo tengo instalado. Y esto se instalaría, ojito, en resources, plugins. Directamente copiar los dos y lo instaláis. Y opcionalmente podemos dar aquí que pone Art to Updates, opcional. Le damos aquí. Nos vamos a resources, a plugins y lo mismo. Flight with Lua lo descomprimiríamos aquí. Es decir que yo como ya lo tengo hecho, no lo doy. Le daríamos a copiar y listo. Y además tenemos que irnos a bitmaps. Bitmaps, es decir, a resources, bitmaps. Nos iríamos a resources, a bitmaps. Aquí donde pone world. Y aquí pues hay un fichero que se llama moon.dds. Que yo recomiendo, como veis aquí, tengo un moon.dds y un moon-old.dds. Es decir, hacer una copia de seguridad antes de ponerlo. No vaya a ser que queréis desinstalarlo y os fastidie. Entonces, antes de hacerlo, creáis esto, old o antiguo, lo que fuera, y lo ponéis. Y también en skycolors, si vamos a bitmaps, skycolors, un tanto de lo mismo. Yo lo que he hecho, como veis aquí, tengo un comprimido de toda la carpeta. Lo que he hecho es hacer aquí, dar botón derecho y hacerme un zip, en este caso un 7zip, de todo el contenido, antes de copiar todo esto en la correspondiente carpeta. Tener cuidado con estas cosas cuando modificáis este tipo de ficheros del sistema, por si no os gusta o daos de algún problema, que siempre podáis volver. Es decir, si ya a mí no me gusta, que es lo que me tocará hacer, aunque esto a lo mejor lo dejo, que se ve bastante bien. Pues tengo aquí un zip, aquí lo veis, con toda la carpeta, por si tengo que descomprimirla por encima y volver a poner los archivos originales. Así que, eso, wall y skywall dentro de resources bitmaps. Esto es opcional, pero yo os recomiendo, si lo vais a hacer, hacerlo todo, tanto el Enhanced Cloud Escapes como el Art Updates. ¿Vale? Una vez hecho esto, tenemos por otro lado el Enhanced Cloud Controller. Aquí, simplemente, también tiene un README, lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta, en este caso de resources plugins, y aquí hacer como antes, coger, perdonar, en FlightWithLua, esto tiene que ser en la carpeta FlightWithLua directamente, copiamos el scripts y el modules directamente aquí, y ya nos pone los ficheros correspondientes para poderlo ver. Mucho ojito, ver el vídeo con cuidado y tener cuidado donde metéis cada cosa, por eso estoy haciendo este vídeo, para que sepáis cómo instalarlo. Si al final de la instalación lo probáis y no os gusta, siempre vais a poder quitaroslo del medio, haciendo el contrario. Os vais aquí, por ejemplo, queréis quitar esto, miráis en scripts qué script es, en concreto es este, EH, lo vamos a ver aquí, si me voy a scripts, pues este es el que tendríamos que borrar, y así con todo, es decir, para atrás. En módulos tendríamos que borrar, pues EH Cloud Controller, y con el principal lo mismo, si hemos probado y no nos funciona bien, por los FPS, pues aquí tenemos qué ficheros son los que tendríamos que borrar, para que volver otra vez a tener lo original. Pues nada, voy a hacer un corte al vídeo, y lo vemos ya arrancando el simulador. Bueno, como ya os he dicho, a mí no se me va a ver tan bien como se le ve a JR Cabeza, y como se os verá la mayoría de vosotros, porque mi PC ya tiene sus seis añitos, la gráfica es una 1050 Ti, y toca a ver si para 2021 hacemos renovación de equipo, así que, pues nada, esperaros veros este tipo de imágenes, no las que vais a ver en mi ordenador, y los FPS que vais a ver en mi ordenador. Por ejemplo, aquí veis esta imagen, a 39 frames, esta otra a 40, otra a 40, JR Cabeza, si no recuerdo mal, ya me corregirán comentarios, estoy no a una 1060. Vale, pues hacemos un corte al vídeo, y os muestro ya el simulador. Bueno, pues ya estamos en el simulador, estamos en el aeropuerto de Castellón, tenemos el UHD cargado, el Spain UHD cargado, el aeropuerto de Castellón cargado, y como veis, la Baron 58, en este caso de carenado, y hemos puesto unas capitas de nube. Por cierto, ya que estamos aquí también, JR Cabeza, que tiene el repintado de la Baron, aprovecho. Vale, y nos vamos aquí en el menú, he desactivado la Meteorreal, me he puesto un par de capas de nubes, voy a quitar estas, que no nos interesa nada mismo tener ahí, he puesto cúmulos dispersas y cúmulos fragmentadas, para que veáis, no sé si me va a hacer cargar, no, porque los vientos no, ok. Y aquí veis más o menos cómo se ve la cosa. Como veis, os he puesto aquí también los frames por segundo, para que veáis, y ahora vamos a subir en modo mapa, pues para que veáis cómo se ve. Ya os digo, mi ordenador, la verdad es que no os podéis fiar mucho de esto. Ahí lo tenéis. No tiene nada que ver cómo se ve en otros ordenadores, por eso os digo que en mi caso no me son de utilidad, pero seguramente vosotros podéis hacer un uso y os vaya muy bien. Vamos a cambiar las capas, vamos a poner por ejemplo una capita de nubes, pues de cubiertos, aquí arriba. Ah, no me deja cambiarlas. Bueno. Vale, da igual, fragmentados, cubiertos y dispersos. Vale, vamos a aplicar cambios. Además, como veis, los cambios son prácticamente en el acto. Vamos a bajar. Aquí está, cielo cubierto. Aquí hay otra capita. Como veis, la transición entre capas, la verdad es que es la leche. Bueno, es la leche si tenéis un ordenador bueno, como os digo. Y aquí pues sería librando todas las capas. Como veis, se ve genial. Vamos a volver a cambiar las capas. Vamos a quitar nubes fragmentadas. Vamos a dejar dispersas, por ejemplo. Terminado. Aplicar. Como veis, nubes dispersas. Vamos a bajar. Ahí tenéis, pues las nubecillas. Vamos a hacer también otra cosa. Vamos a hacer las más, que tengan más recorrido. Por ejemplo, por ejemplo, así. De dispersas. Como veis. Pues ahí no ha hecho mucho caso, ¿no? Vale. Vamos a poner otro tipo de nubes. Vamos a quitar esto. Borrar capa de nubes. Crear una nueva. Vamos a crear una de estratos. Por ejemplo, ahí. Están los 10.000 pies. Aplicar. No sé si tengo que quitar la pausa. La verdad es que no está haciendo ahora caso. No sé si es porque tiene que cargar o no. Pero como veis, parece algodón. Como son las nubes de verdad. Bueno, no os preocupéis por el avión, que eso lo estamos probando. Y como veis, pues 18, 19, 20 frames por segundo. Pues en mi caso es inviable tenerlas puestas. Vamos a hacer otra cosilla. Vamos a intentar pasarlas por debajo, desde cabina. Porque veis cómo se ve. Vale, ahí no sé qué... Ah, por el oxígeno, a lo mejor. Que estaba muy alto antes y ahora tiene que despejar. Vamos a bajar manual más. Ahí. Vamos a cabina. Ahora ya se ve bien. A ver, estamos a 3.000. A ver cómo he puesto la capa, que no me acuerdo. Vamos a bajarla así un poco. Ahí, a 3.500. Vale. Vamos a verlo desde fuera. Y ahora subimos. Vale. Por ejemplo esto y... Y hacemos la bajada, como veis. No es lo mismo que... X-Plane por default, que de repente sales de la nube y está todo despejado. Aquí, como veis, pues la transición es mejor. Aquí veis, por ejemplo, una zona en la que está dando el sol. Por aquí está dando la sombra. Es decir, son nubes volumétricas y todo eso se... Ya hemos pasado la capita. Y como veis está muy chulo. Lo que pasa es que hay que tener equipo para poder usar esto. Encima, si vais con conexión a una red de vuelo más. También se notan aquí unos dientes de sierra. Pero bueno, son cosas que ya os digo, están en beta, están solucionándolas. Vamos aquí a darle a la pausa. O veis, vista externa. Pero bueno, está interesante. Tiene pinta muy bien la cosa. Y nada, pues os animo a que lo probéis, lo instaléis. Y a ver qué tal se os va a nuestros equipos. Bueno, también lo que hemos instalado antes es aquí en... Podemos ir a en Flake with Lua, Flake with Lua Macros, perdón, y darle aquí... Bueno, la verdad es que aquí tiene un pequeño bug, creo. A ver, Flake with Lua, Enhacer Cloudscape Controller. Esto es lo que hemos instalado a la vez, donde podemos cambiar las configuraciones de las nubes. Como veis, como se ve. Ahí estáis viendo los efectos. Pues depende de la configuración esta, pues va a depender de qué... Vamos a darlo a Reset. Los valores de FPS pueden variar un poquito. Por ejemplo, cuánto de cubierto sería cuando haya Zerrows, en Fium, en Scattered, en Broken. Como veis, pues todo se puede tocar, y a lo mejor si estáis volando y se os están consumiendo muchos FPS, pues sería una opción toquetear aquí los parámetros. Y ahora he dado 20 frames por segundo. Cirrus Detail. Ahí, por ejemplo, vuelvo a tener 30 y pico FPS. Vamos a ascender, a ver. Vale, es cuestión de ir configurando, pues vamos a hacerlo así más rápido. Ahí nos metemos en problemas. Pero bueno, ahí sería volable. Por ejemplo, 25... Sabéis que, como os he dicho, está el SpainWathe de metido. Entonces, también eso cuenta. Entonces, hay que jugar también con esos valores para poder funcionar bien. Esto es lo que os digo. En FlayWilua, FlayWilua Macros. Aquí, pues tenemos otra vez el cuadro. Como veis, ahora me está bajando. 25, 26, 24, etcétera, etcétera. Volvemos aquí a las capturas de JR Cabeza. No tiene nada que ver con mi ordenador. Es lo que hay. Pues nada más. Lo dejamos aquí. Enhanced Club de Escapes. Ahora mismo en beta. Del 24 al 11 de 2020. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Lo compartáis. No olvidéis darle me gusta. Y si queréis proponer algún tema para los siguientes vídeos. No olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más. Buenas noches.